Yo necesito una negra Y me dé su amor Pa' mi puede ser piñata de Arizona Bien tu mamona, boqui trompona Que sea patita y torcida Y bien caretas como yo no El todo es que tenga 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás taking the alley? Oh Oh How was that dude? You're sweet Oh, ain't, no't no 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 Yo ¡Suscríbete al canal!